Misma zona, eh Vamos por ahí, si la marca bien, la marca la de atrás Hombre, no quedaba casi nadie en el avión Siiii La polla, cara Siiii Yo creo que la primera está complicada, eh No, no, segunda, segunda De manual No, te entiendo, vamos a poner la lupa No, no, es que hay gente que va la de atrás, eh ¿Si? Si, es uno a mi derecha Ah, pues si, si A ver, llego primero, creo Se vio, se vio Vale Un tío, un tío cogió el helicóptero Si Y mira donde está la lupa, cabrón, la caseta esta de mierda No nos mandes para allá, no nos mandes para allá Uff Bueno, si, pero la primera, verás la segunda Si, ahora Y fue Eh Este tío no se, pero el otro no se donde está Vamos a mover el del coño Ostias, no te muevas No salga, no salga Bueno, aquí nos pueden matar pero yo, pero Franco, Franco, Franco Franco, Franco Hijo de puta, hermano Está atrás, está atrás, eh No salga Sí, buenísimo Sí, cabrón Me pilla, me pilla Uff Y no podemos hacia los otros tío No estamos para nada expuestos aquí La verdad Madre mía Como venganos de la izquierda y nos pegan aquí No estamos Son dos caras de mitos Madre, la cuestión es ¿Y la tienda? No, la tienda no ¿Para dónde vamos? Vamos, Dios ¿Qué estamos? La mierda, cabrón Venga, venga Un minuto sin tiros ni acción Ya lo agradezco Cabrón, estamos en el mismo sitio Que la partida En el mismo sitio Un tío solo Es el que nos está disparando Pero viene para acá Está aquí, está aquí Viene para acá A tu izquierda Son dos, son dos, son dos Son dos Vienen de frente Vienen de frente Cabrón, esta gente Y te digo yo Que esto ya se está volviendo muy loco Ya Ya nos está poniendo con una gente Que hostia Sí, sí Y de nada más seguro Porque yo ese tío se giró Dios la polla El tío que me puso en el gula No, dice tu padre Cuando ya se mandó los dos Que no los tiros ¿Qué? ¿Qué dices, cabrón? ¿No? ¿Y fuera del punto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, voy aquí Voy aquí Acabo de justo salir tiros de ese sitio Tío, es que Ah, me doy dinero Vale, vale Sí, sí, ya me tengo dinero Pero es que me estoy viendo venir Que me voy a caer Va a ver gente Sí Tío, que iba al lado mío Cabrón Sí, ayúdito Va Va Sí 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 Hay una más cerca Posible Podemos ir a esa Aquí estamos abajo de la lupa Vale, sí, sí Podemos ir a esa seguro Claro, así Vigilamos y ¡Chú! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Chú! Tres tíos detrás mía ¡Sí! Nos tiene pinta de que a la lupa La primera La primera es por sí, ¿no? Con los otros balas de atrás ¡Hostia! 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 Vamos, espérate Podemos ir a esta, ¿eh? ¡Guau! ¡Vale, vale! ¿Aquí atrás, atrás, atrás? Sí, sí Sí, sí Miren que hay nadie aquí Perfecto Perfecto No habría gente que iban dos dos para allá Tenemos que tener cuidado con los que hayan aquí cerca ¡Cajas de suministros marcadas! ¡Olé! En mi casa me apareció ¡Vale, vale! ¡Marcando la animación! ¡Oh! ¡Tú tienes! ¡Chú! ¡Salieron dos! ¡Eh! ¡Chú! ¡Me marcaron! ¡Me marcaron! ¡Me marcaron! ¡Atrás, atrás, atrás! No hay una lupa Vale ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡JU! ¡Ju! ¡Tía puta! Son dos, son dos, pero están atrás Un con el Franco y el otro van antes 50 metros Están por aquí detrás Están por el armamento Sí, creo que van a estar Arriba, arriba, ahí en ese tejado Sí, está apuntando aquí Sí, está, son dos, son dos Hay otro equipo, vamos atrás Suben, suben, suben Eh, eh, eh Se dispararon Eh, sube, sube Cabrón, son los dos equipos a por nosotros Yo, yo, sí, sí Yo, es increíble Pegarse entre ellos como que no Cabrón, te das comidas cuando disparas y las armas Son semi-automáticas Es una basura Arriba, arriba Arriba Está afuera, está afuera, está afuera, está afuera, lázalo Lo que tiene es un tío arriba, justo arriba en el Parque Bomberu Por el Cristal ha estado Por el Cristal ha estado Estoy escuchando el paso Qué adentro, qué adentro, qué adentro Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba ¿Arriba dónde? Al tejado, al tejado Ahí yo No, están los dos, están los dos No, están los dos, están los dos Son dos, son dos ¿Dónde entro? Arriba, 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 arriba Al tejado, al tejado Al tejado ¿Lo viste? Está aquí, está conmigo, está conmigo Es que bajaron, creo, cuando los disparen Cerraron la puerta, cerraron la puerta, están aquí Hijo de puta No, que no, me está esperando Tiene su arma, tiene su arma Sí, cerraron la puerta Está atrás, está atrás Ya me dirás que voy a seguir La bronca, bronca, bronca Es de la molina, es de la cocina No, es de la casa De la casa, de la casa No, estoy muertísimo Madre mía ¿Qué va a hacer la ruba? Es que ya que me tengo que ir Pues lo intento A ver, la mala poppa y te está pillando el drone para asaltar ¿Dónde está? Lo tengo por el sur ¿Dónde está? Ah, mira Tienda portátil ¿Qué? Tienda portátil Me alejo un poco y la tiro ¡Hostia! ¡Core, corre, corre! ¡Adiós! ¡Hostia puta, hermano! ¡Chai, chai, 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 chai! ¡Vete lejos, vete lejos! Voy a ir con el alto ¡Vete! ¡Voy aquí, voy aquí! ¡Está perfecto, está perfecto! ¡Está perfecto aquí, está perfecto aquí! ¡Gente, gente, gente! ¡Ven en el fondo! ¡Ven gente en el fondo! ¡Es difícil estar de puta madre! ¡Ven gente en el fondo! ¡Chau, se están pegando desde los... ¡Seeeee! ¡Jeje! ¡Yo, mira donde cayó! ¡En la carretera! ¡Cabro! ¡Esto es una broma, cabro! ¡Te lo juro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Enemigo de cien! ¡De cien! ¡Me hago el trofiete! ¡Ay, ay, ay! ¡Están peleando, están peleando! ¡Están peleando! ¿Están viendo el círculo que es y la de los dos que quedan? ¡Cean 60 personas! ¡Hay gente en todas las casas! ¡Cabro! ¡Es que quedan 60 personas todavía! ¡Cierra, no! ¡Abra, no! Cuando caí... Cuando caí bien de arriba vi como tres equipos en la tienda esta de... ¿Dónde? ¡Señaló! ¡Sí! ¡Vamos a arran de... Al otro extremo donde hay... Cinco casas contas y dos helicópteros! ¿Y si cogemos el cuá y no lo huamos? ¿Qué dices, cabrón? ¿Cómo vayamos con el cuá? ¡Nos revientan, cabrón! ¿El camino, el camino? ¿Qué pasa con el ruido que hace eso, cabrón? A ver si van a salir todos desde las casas y no van a disparar. Es que no tengo armas para hacer un enfrentamiento. No, ni yo. Creo que escuché una puerta. ¡Sí! Madre mía, Madre mía. Salimos al tejado y saltamos, no la jodamos. ¿Dónde vamos? ¿Hacia el punto? ¿Hacia el punto? ¡Hostia! ¡Sacan del ida y la tienda! ¿Vamos por el izquierdo? ¿Puede dónde vamos? ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Derecha! Puta madre Yo pues creo que es un tío solo Chacho Un puto tío que ando detrás de una barra de cafetería Mira Subiendo el tubo por ahí Tío sigue de largo ¿Y dónde voy? ¿Y dónde voy? Salta, baja, baja Entra en ese que es alto Rápido, rápido Ahí hacen sogro, ahí hacen soatra Creo que hay gente arriba Si Cabrón no mataba a nadie Vaya mierda Martí Si Van a salir todos cabrón Ya que maté a uno Era imposible cabrón Había muchísima gente arriba Bambísima gente No OD